¿Qué? ¿Dónde se supone que estoy? La pregunta es, ¿qué haces aquí? Estoy, estoy vivo. Ciertamente pero eso no es el único misterio. ¿Se te perdió algo? Niña, déjame guardar esa amenaza en mi colección. ¿Y por qué vistes a tus nuevas piezas con partes de chatarra? Esto es totalmente inaceptable. Esto está, realmente mal, debemos de arreglarlo lo antes posible. Que inicie el Rating Game. Así es como lo hace un Spartan. ¿Ustedes, quiénes son? Esto no lo esperaba, pero me conviene. Aquí Sierra 1-1-7 alguien me recibe. A perfecto, lo que faltaba en mi lista de deseos. Aquí equipo rojo reportándose. Necesitamos ayuda. ¿Pero qué es eso? ¿Me podrías enseñar a pelear? Ya basta ustedes. Debemos aprovechar esta oportunidad dada por los dioses y unirnos nuevamente en el camino al gran viaje. Aquí solo puede haber un inquisidor, estoy de acuerdo contigo. Debemos de encontrarlo, debemos de encontrar a Jon. ¿Pero qué está pasando? Primero llegan ustedes y ahora esto. Un gusto conocerlo, Sargento. Igualmente. Para ser demonios, me cayeron bastante bien. Tal parece me podrás ser útil, niña. Equipo noble listo y reportándose señor. Nosotras peleamos en nombre de un verdadero dios. Haré que sufras por cada una de tus palabras. ¿Deberías bajar esa arma antes de que salgas herida? ¿Me estás subestimando? ¿Entonces ya termino? Creo que apenas estamos iniciando.